Nos encontramos en el evento de lanzamiento de nuestros jueces de paz y de reconsideración en donde estamos articulando estrategias entre la administración municipal y este cuerpo colegiado para que unidos podamos implementar programas que nos ayuden a solucionar muchos de los problemas de convivencia que se presentan en nuestros municipios. Invitamos a toda la comunidad a visitar la Casa de Justicia, a preguntar por las actividades de los jueces de paz, a realizar conciliaciones para que entre todos podamos avanzar en materia de paz y de convivencia ciudadana en nuestro municipio. Desde el juzgado felicitamos a los jueces de paz e invitamos a toda la comunidad a acudir a ellos como una mano amiga para la solución de conflictos en la sociedad de Vegachí. Además, quiero que tengan en cuenta que ellos van a tomar decisiones en equidad desde la situación de cada uno de ustedes. por lo cual entonces los jueces de paz cumplen una función muy importante en la sociedad ya que no solo nos van a ayudar a descongestionar el juzgado, sino también van a hacer una forma de solucionar conflictos de manera rápida para que estos no lleguen al juzgado ni a la violencia. Mi reto como juez de paz y de reconsideración es hacer posible el acercamiento de las comunidades con nosotros los jueces, que las personas tengan la confianza en que les vamos a ayudar a solucionar sus conflictos. Como juez de reconsideración del corregimiento del tigre, pretendemos llegar a esta comunidad para ayudar en lo que más se pueda a solucionar conflictos que se puedan presentar entre la población. El logro principal es aportarle a la paz, a la conciliación, a que los problemas entre la comunidad o entre personas puedan ser solucionables de una manera dialogada, concertada y de esta manera poderle aportar a la paz y a la conciliación de nuestro corregimiento y, por qué no, también de nuestra sociedad. Como juez de paz del municipio, elegida por votación popular, el reto que tenemos es muy grande. Queremos hacer un acompañamiento a toda la pedagogía que se está llevando desde la administración municipal para solucionar de una manera amigable y de una manera conciliatoria todos los conflictos que se nos presentan en nuestra comunidad, tanto en la parte rural como en la parte urbana. La idea es que los pequeños conflictos no tengan que llegar a la inspección, no tengan que llegar al juzgado, sino que a través del diálogo, a través de la conciliación, a través de la justicia en equidad, que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, se puedan solucionar esas pequeñas diferencias que se presentan en el día a día. Los jueces de paz los veo como el grupo de conciliadores en equidad que en un pasado hubo, que fue de mucha ayuda para la inspección. Ellos representan una ayuda muy grande porque nos van a ayudar a agilizar las quejas que a diario llegan y no solamente quejas para la parte urbana, sino también para la parte rural, que muchas veces el tiempo no nos lo permite atender esta problemática en un tiempo corto. Y muchas personas tienen la necesidad de que se les atienda rápido. Realmente es una actividad muy importante en el entendido que los jueces de paz son una instancia para la resolución de los conflictos sin tener que acudir a las formalidades que muchas veces no responden a las necesidades particulares de cada caso. Entonces, este espacio es muy importante y para las diferentes instituciones está la obligación de incentivar y apoyar esa instancia de resolución de conflictos. Y también el hecho de que la ciudadanía se acerque a los jueces de paz para que resuelvan de manera amigable cada una de sus controversias y conflictos. Es importante que en nuestro municipio le demos una especial acogida a esta institución que realmente va a tener una importancia fundamental para el mejoramiento de nuestra convivencia y el proceso de fortalecer nuestras relaciones como sociedad. Los jueces de paz y reconsideración somos personas comprometidas, elegidas popularmente para hacer un trabajo social y para tener una atención con la comunidad directamente. Efectivamente, un trabajo de conciliación, ¿qué podemos hacer los jueces de paz? Atendemos los casos de personas en conflictos de barrio, en conflictos de linderos, de deudas. Podemos atender unos casos hasta de 100 salarios mínimos legales vigentes. Si se nos pasa de 100 no estamos autorizados para hacerlos. Los casos de familia no todos podemos atenderlos porque es muy delicado ya las leyes que tienen que ver con la infancia, con la adolescencia, con el maltrato intrafamiliar. Pero mientras sea posible estar a nuestro alcance, es una línea directa que van a tener de tú a tú, sin abogados, sin demandas, sino de conciliación. Es un tema de conversar, de llegar a acuerdos para que nos evitemos muchos conflictos y muchas esperas. Muchas esperas que a la gente le toca tener con el tema de las citaciones, de que el abogado no está, de que hoy la audiencia no se pudo dar. Es algo muy sencillo, es llegarle a la comunidad de la forma normal, de la forma sencilla, con cariño, con respeto, para que nos podamos entender. Es un tema de capacitación, de enseñarle a la gente el respeto el uno por el otro, cómo podemos ser mejores vecinos en nuestro municipio, en nuestras comunidades rurales.